Un ladrón de celulares en un portal de Transmilenio terminó fuertemente golpeado por un articulado cuando intentó escapar del lugar del delito. Después de rapar el celular a una pasajera en Transmilenio, un grave accidente sufre el supuesto ladrón. Todo comienza cuando este individuo que viste camisa amarilla, al parecer acompañado de un cómplice, identifica a su víctima. Es esta mujer que mientras espera el bus de Transmilenio, desprevenidamente chatea por su celular. El sujeto disimuladamente activa la apertura manual de las puertas, ubicada en la parte alta de la estación. Una vez están abiertas, se lanza contra la víctima. En medio del forcejeo, la mujer se cae y el supuesto ladrón que yendo que tiene el botín en la mano, intenta huir, sin imaginar lo que venía. El individuo cae a la calle entre el bus y la estación. La mujer víctima del robo se acerca y recupera su celular, mientras el sujeto continúa en el piso. Luego es atendido por paramédicos y llevado a un centro asistencial, donde según el reporte médico, solo sufrió politraumatismos. El que roba en Transmilenio no le va bien. Esta persona fue capturada posteriormente. Su víctima ayuda al victimario para sacarlo del medio del vagón y algunos cómplices de él han sido las últimas horas capturados. Según la policía, el sujeto ya tenía antecedentes por hurto, por lo que fue judicializado una vez salió del hospital.